Ah, no. Ah, pues cuando me digas. ¿Ya? Buenos días. Soy Pablo Gómez, estoy trabajando en REMS, pero bueno, por circunstancias de la vida, pero yo soy biólogo y he trabajado en evolución. Y os voy a contar un poco a nivel lo que es divulgativo, algunas historias sobre la evolución y concretamente sobre la generación de diversidad. Y os hablaré un poco también de algún trabajo mío que hice con pájaros. Bueno, la biología evolutiva, que tiene más o menos dos siglos de edad, ha tenido en este tiempo importantes avances y los sigue teniendo. También tiene alguna asignatura pendiente, pero bueno, hablaremos. De los grandes avances, el más importante, sin duda, es el descubrimiento de la selección natural por Charles Darwin y, por supuesto, Wallace, el gran paria de la biología. Y que recogieron en un libro que todos conocéis, Bueno, la evolución tiene dos fases, la generación de diversidad y la selección natural. La selección natural explica cambios demográficos de poblaciones que ya existen y de cómo se seleccionan unas u otras en función del ambiente. La selección natural es un fenómeno evidente, universal, o sea, afecta no solo a los seres vivos, sino a toda la materia. Y es un fenómeno, además, extraordinariamente simple. O sea, simplemente... A ver, ¿esto va? No te creas que va, ¿eh? Ah, vale. Se seleccionan las formas más estables. ¿Vale? Siempre, porque... Este siempre lo subrayo porque esto es la palabra de Dios. Dios es el segundo principio de la termodinámica. Ese es mi Dios. Y Dios dice que todas estas palabras son sinónimas. Y que si queremos saber cuáles son las formas más aptas, lo primero que tenemos que saber es dónde está el equilibrio. El equilibrio que, en última instancia, depende de las condiciones físico-químicas del entorno. En cualquier sistema, ¿no? Pero en los sistemas vivos la cosa se complica con varios factores. Como, por ejemplo, la presencia de catalizadores que desplazan el equilibrio. Luego, también, algunos de esos catalizadores lo que hacen es que sintetizan polímeros. Esto desplaza el equilibrio desde los monómeros a los polímeros. Con lo cual, al haber más polímeros, hay más probabilidad de que haya más polimerasas y se entra en un ciclo retroalimentado. Y luego, por ejemplo, el más importante, la presencia de enzimas que sintetizan una copia de sí mismas. Que son ya lo que serían las unidades autorreplicativas. Aquí estamos hablando ya de moléculas inmortales. Y, sobre todo, estamos hablando de que aquí, en este sistema, la generación de diversidad es por mutación. Y la selección natural favorece a las especies, entre otras cosas, que menos mutación tengan. Bueno, esto es lo que Darwin vio. Esto es lo que Darwin vio, lo de la mutación. Y ese es su gran avance. Aquí estamos hablando, como digo, de un sistema tan complejo que ya entra en juego cosas como la ecología. Aquí tenemos verdaderas relaciones de competencia por el mismo sustrato, de depredación, que serían las proteasas. Y, sobre todo, de cooperación, en lo que podrían ser, o gente postula, que serían el origen de las actuales rutas metabólicas. Entonces, bueno, y parasitismo, claro. Esto, nuevamente, es lo que Darwin vio. Esto, la competencia. Entonces, yo me voy a centrar más en estos sistemas cooperativos que me parecen muy importantes a la hora de generar diversidad. Estos sistemas, una vez que aparecen, serían rápidamente seleccionados siempre que cumplan dos condiciones. Una, que viajen juntos. Estas unidades viajen juntas, ya sea unidas covalentemente en lo que sería un cromosoma o dentro de vesículas o tal. Y otra condición, otro hecho, es que lo que se selecciona no son estas unidades, sino el conjunto, o, mejor dicho, la función que realiza este conjunto. Entonces, si hay otro conjunto u otras unidades diferentes que realizan la misma función, a la selección natural le da lo mismo. Bueno, entonces, como digo, estas unidades, estas conjuntos, estas unidades tienden a viajar juntas en lo que llamamos grupos de ligamiento, que hay a muchos niveles, incluso a niveles intermedios, que a lo mejor no conocemos. Y, bueno, entonces, teniendo en cuenta esto de la mutación y estas cosas, teniendo en cuenta esto y teniendo en cuenta poco más, porque todo lo demás que se ha ido descubriendo muchas veces no lo tenemos en cuenta, pues hacemos árboles filogenéticos. Entonces, estos árboles se suelen hacer con un solo gen, normalmente un gen muy conservado, mitocondrial, como el citocromo B. Nosotros, en mi equipo, en la universidad donde yo estaba, lo que hicimos fue lo contrario. Cogimos un montón de especies de aves y secuenciamos un gen nuclear hipervariable del sistema inmunitario. Ahora, luego explicaré también el porqué de este modelo. Lo que vimos fue dos poblaciones claramente diferenciadas de MHC. Una para los pájaros, es decir, para los denpas eriformes, y otra para el resto de aves. Cuando extendimos la filogenia a todos los vertebrados, el resultado fue sorprendente. Resulta que el sistema de histocompatibilidad de las palomas se parece más al mío que al de los gorriones. Entonces, esto hace surgir una pregunta inicial, que es, bueno, ¿qué pasa aquí? Y con tres respuestas posibles. A, o este árbol está mal hecho. B, o todos los demás árboles están mal hechos y este bien, que podría ser. O C, todos, incluido este, están mal hechos. Bueno, yo creo que... Hablaba antes de las... ¿Sí? Una pregunta. En el abacer los árboles, ¿considerais igualmente las zonas que están en contacto con el antígeno que se presenta en el resto del... No, no, no. De hecho, lo que consideramos son los intrones del MHC. O sea, no... Que no están sujetos a la selección. Bueno, entonces, las asignaturas pendientes que decía de la biología evolutiva, la más importante es ser más predictiva, ¿no? Es una ciencia sobre todo descriptiva, le falta un poder de predicción. Y otra asignatura, aunque esta es optativa, sería definir conceptos clave como lo que es la vida. Yo ahora mismo no tengo un concepto de una definición de vida que no incluya por lo menos alguna máquina, algún ser artificial. Conceptos como gen, que tampoco está definido, conceptos como especie. La especie, fijaros que el ser humano lleva en su gran tozudez y afán optimizador llevamos muchos miles de años intentando optimizar a los seres vivos a nuestro alrededor y manipulando sus genes de muchas maneras. Y hemos conseguido cosas curiosas, pero no hemos conseguido, sin embargo, crear una especie nueva. Hemos creado híbridos como la mula y la mula me hace surgir otra pregunta, que es que, fijaros que la mula no es una población de mulas, no es una unidad autorreplicativa. Sin embargo, una población de caballos y burros sí lo es. Entonces, a lo mejor esa unidad que buscamos, esa unidad sujeta a la selección, en este caso no es la especie exactamente, sino es un par de especies o un trío o algo como intermedio. Ese módulo o esa unidad o como la queramos llamar. Bueno, las especies surgen de una población preexistente con una diversidad que por mutaciones graduales y aleatorias, supuestamente, va divirgiendo hasta que atraviesa una barrera reproductiva y estas dos subpoblaciones se aíslan genéticamente, son incompatibles entre sí. Este aislamiento puede ser por una barrera geográfica o por lo que se llama selección disruptiva, que es que se le seleccionan los fenotipos extremos dentro de una serie y los fenotipos intermedios pues acaban extinguiendo. Esto es, por ejemplo, lo que hay un caso muy bien documentado que es el del caballo. Aquí vemos como esta estructura que es una tibia pues va cambiando de tamaño, va cambiando de forma, pero realmente no estamos generando nuevas estructuras, sigue siendo una tibia. Y, bueno, un fenómeno curioso es el de la hibridación. Hay especies, esto se da mucho en aves, en plantas, sobre todo, bueno, yo estoy hablando, claro, de eucariotas todo el rato, que es otro, los prokariotas son otro tema. El hecho de que existan híbridos contradice la propia definición de especie, porque si las especies, la definición es que no se pueden cruzar, ¿cómo pueden existir siquiera los híbridos? Aquí algo falla. Otra cosa es la introgresión, en la que partimos de un híbrido de dos poblaciones incompatibles entre sí, pero cada una es compatible con su híbrido. Entonces, si este híbrido se cruza repetidas veces con cada una de estas poblaciones, al final, los genomas se diluyen y acaba convergiendo todo en una sola especie. Esto sería el fenómeno opuesto a la especiación. Esto está muy bien observado en los famosísimos pinzones de los Galápagos, que ya sé que salen mucho, pero es que es realmente el sistema ideal para estudiar la especiación. Aquí, en este sistema, se ha visto esta barrera reproductiva de la que hablo y se ha visto otra barrera previa y aquí lo que tenemos son dos poblaciones que serían teóricamente compatibles entre sí, pero que no se cruzan o bien porque están en islas diferentes, por ejemplo, o bien porque, por ejemplo, tienen cantos diferentes. Esto es interesante porque el canto es un fenómeno cultural que ha adquirido de manera horizontal. Luego hablaré también un poco de eso y que en este caso puede dar lugar a especiación. Entonces, bueno, aquí lo que tenemos, esto se puede bifurcar infinitamente, tener un montón de especies, pero al final lo que tenemos es un conjunto que podría ser algo parecido a una superespecie en la que no hemos generado realmente nueva diversidad. Hemos barajado, hemos combinado de maneras distintas la diversidad que había aquí y tampoco respondemos a la pregunta cómo apareció esto, este primero, ¿de dónde viene esta diversidad inicial? Para la creación de nuevas formas, de nuevos patrones de organización, o sea, lo que es la generación de diversidad a gran escala, ahí ya estamos hablando de lo que sería la macroevolución. Entonces, hay estructuras que difícilmente se explican por el proceso que he explicado antes, sino que es como, por ejemplo, el viviparismo, que tienen que, o existen o no, es muy difícil que haya un semivivíparo. También tenemos el ejemplo de la llamada explosión del Cámbrico, ¿vale? Todos los animales, que con todos los tipos de animales que han existido nunca, aparecieron, pues, relativamente a la vez y ya no ha habido cambios desde entonces. Este fenómeno llevó a Gould a postular que la generación de diversidad, esta generación de nuevos patrones, ocurre de una manera más o menos repentina, seguida de un periodo de estasis en el que no pasa nada, luego una gran extinción y después otra nueva radiación más o menos repentina. Esto ya entramos en el paradigma saltacionista que se opone al gradualista, que es el que explicaba antes, que probablemente la respuesta, como casi siempre que hay un debate de estos, sea ni A ni B, sino una mezcla de A y B o incluso C, algo nuevo e inesperado y, por lo tanto, tenemos que estar ahí abiertos y usar la imaginación para abiertos a nuevas teorías y a nuevas cosas que puedan surgir. Bueno, otro gran avance de la biología evolutiva lo hizo Goldsmith, que por genética de poblaciones, pues lo que vio es que una mutación muy leve se acaba diluyendo en la población y no da lugar a una nueva especie. Para que haya especiación, tiene que ser una mutación muy brusca de golpe. Esto es lo que daría lugar a lo que llamo el monstruo prometedor. A partir de este individuo se generaría todo un nuevo linaje que sería una nueva especie. Esto tiene un problema obvio en los casos de las especies con reproducción sexual, porque si tenemos este monstruo prometedor no encontraría nunca pareja, no podría reproducirse y se convertiría en un monstruo sin esperanza. ¿Cómo solucionamos o cómo evitamos este dilema? Este problema. Pues hay dos maneras básicamente. Una manera es que la mutación esta tan brusca ocurra en varios individuos a la vez. Y otra es los llamados genes parásitos, que son genes que no participan en ninguna ruta, que no producen nada, que no hacen nada y que algunos autores llaman parásitos. Yo no tengo tan claro que sean parásitos, porque yo creo que lo que están haciendo es generar reservas de diversidad, una diversidad intragenómica que ahora mismo no sirve para nada, pero que si las condiciones ambientales cambian pues puede servir. Son como fenotipos de reserva, digamos. Esto podría ser un caso muy cercano que es de la especie humana. Fijaros que lo que separa estas dos especies, además de la inteligencia, es básicamente simplificando diez mutaciones cromosómicas, que son mutaciones bruscas, pero no generan diversidad, son grandes reordenamientos de grandes partes de cromosomas, como por ejemplo una fusión de dos cromosomas en uno. Y lo curioso del caso es que estas diez mutaciones se dieron antes de la divergencia. O sea, cuando esto ocurrió el bicho seguía siendo un mono. La línea de los hominidos apareció después y fue por una serie de mutaciones, esta vez sí, graduales y puntuales que dieron lugar a la línea humana. Pero que si no hubiera habido este reordenamiento previo probablemente no habrían. O sea, que es una condición previa. Esto lo usan mucho los creacionistas para decir que hay una intención porque esto es imposible que sea casualidad. Yo ahí no entro, ¿no? Pero bueno. Entonces, esto de los fenotipos de reserva podría ser también lo que está detrás de algunos casos de lo que se llama la evolución convergente. Hay un caso de evolución convergente, bueno, estos son, que ya los hemos visto antes, son de la misma especie, son, aquí, yo creo que esto aquí tenemos un problema también con el concepto de especie, y sin embargo, estos dos están bastante más alejados que, por ejemplo, una ballena y un mosquito. Y sin embargo, tienen un patrón de desarrollo idéntico, comparten estructuras como estos cercos tan peculiares, etcétera. Esto es un caso de evolución convergente real, y yo no lo sé, pero me apostaría un dedo a que tiene que ver con los genes homeobox, que explicaría el tema. Sin embargo, hay otros casos que no se explican tan fácilmente, como el de este pájaro, que estos dos pájaros que viven en continentes diferentes, que no tienen relación filogenética, pero que ante un estímulo ambiental parecido han desarrollado este antifaz tan peculiar que no sabemos de dónde sale. O este otro caso, ¿vale? Esto es un canario primitivo de África y esto es un jilguero americano, no tienen ninguna relación, y han desarrollado este fenotipo tan similar, mientras que sus parientes más cercanos no tienen nada que ver, o sea, son dos excepciones dentro de sus familias. Entonces, esto también es de un trabajo mío, yo lo que me pregunté al ver esto es, lo primero, ¿cuál es la condición ambiental que hace que esto pase? Entonces, bueno, busqué otros pájaros que también tuvieran este fenotipo, llame fenotipo B, busqué su área de distribución y combinándolas, son estos, y bueno, otros que no salen aquí, combinándolas obtuve un área de distribución fenotípica, que es algo que es un poco raro que no se suele hacer, pero bueno, yo lo hago. Luego, aparte, busqué diversas combinaciones de factores ambientales, climáticos, etcétera, y di con un modelo bastante sencillo, una combinación de alta diversidad de plantas y mucha altitud. Sacando este área, vi que más o menos coincidía con mi área de distribución del fenotipo B y que las veces que no coincidía, la mayoría de las veces eran explicables o bien por causas humanas o porque, por ejemplo, como es este caso, pues aquí no hay ni jelgueros ni canarios, con lo cual no aplica. Bueno, esto, más que respuestas, lo que me dio son más preguntas. Entonces, primero, ¿qué genotipo es el responsable de este fenotipo? Segundo, ¿este genotipo está en todos los individuos que tienen el fenotipo o es una función que ha surgido de manera independiente por varios caminos diferentes? Es decir, sería un caso de verdadera convergencia evolutiva. Y tercero, las especies cercanas, los familiares cercanos de estas especies que no tienen el fenotipo tampoco tienen el genotipo o sí. Y si es que no, ¿cómo ha llegado hasta aquí? Y bueno, en todas estas preguntas andaba yo cuando la universidad se quedó sin dinero y todo quedó en una gran línea de investigación abierta que está ahí para que alguien acoja algún día. Bueno, otra manera de, como he dicho antes, de esquivar el dilema este del monstruo sin esperanza es que la mutación ocurra en varios individuos a la vez. Esto se puede conseguir por medio de los caracteres adquiridos en los que no voy a entrar porque ya se ha hablado bastante en otras charlas. Simplemente, bueno, la cultura, hemos visto como en el caso de los pinzones y la transferencia horizontal, si voy a hablar un poco de ella. Bueno, fijaros en esta especie que tiene un montón de caracteres de pato. Tiene el pico, las patas, el sistema reproductor, el hábitat, el comportamiento, el sistema digestivo, tiene un montón de caracteres de pato y luego tiene pelo. Entonces, se considera un mamífero. Yo no sé si estos caracteres se han ido transmitiéndose de manera vertical, de madres a hijas y si es así, ¿por qué no lo tiene todo el mundo? Solo este. O se han transmitido de manera horizontal. Yo la verdad es que no tengo ni idea, pero me apetecía mucho poner una foto de un ornitorrinco, entonces, pues bueno, aquí está. No, la transferencia horizontal, bueno, está bastante bien estudiada, hay varios tipos, aquí pongo unos cuantos, puede ser por infección de células germinales, como es el caso de la bacteria Volvaquia que provoca especiación en artrópodos, puede ser por virus, por adquisición directa de DNA, conjugación, la hibridación, hemos visto que no es muy buena generando diversidad, la tachamos. Y voy a centrarme en la transducción. Los virus tienen fama de ser muy fieles a la especie a la que infectan, es muy difícil que un virus pase de una especie a otra, y más difícil cuanto más alejadas están esas especies genéticamente. Sin embargo, los ejemplos de estos saltos no escasean, aquí tenemos unos cuantos recopilados entre especies bastante alejadas, y he destacado este entre un pato y un equidna, que curiosamente es un familiar muy muy cercano del ornitorrinco. Yo no digo nada, que luego todo se sabe. Pero lo que es cierto es que todos los genomas están repletos de secuencias de virus endógenos, de secuencias altarinas, de cosas extrañas que no sabemos muy bien de dónde salen, y ahí hay chicha, ahí hay algo interesante. también es cierto que las aves son especialmente dadas a estas recombinaciones extrañas, cosa que nos da terror, sobre todo cuando surge la última cepa de gripe aviar, por ejemplo, y esta promiscuidad genómica que tienen las aves fue una de las razones que nos llevó a usar este modelo de MHC. El sistema inmune, fijaros que además, es un ejemplo extremo de esto que decía de los fenotipos de reserva, porque está preparado para actuar frente a antígenos que no vamos a encontrarnos nunca o que ni siquiera existen. Es una energía que gastan, supuestamente inútil, pero es en previsión de que las condiciones ambientales cambien. Bueno, yo he visto esto, la respuesta a mi pregunta inicial creo que es la C. Este árbol está mal hecho y todos los demás también. Porque es demasiado lineal, aquí nos faltan factores que no estamos teniendo en cuenta, nos faltan dimensiones, nos falta darnos cuenta que no siempre esto va en forma de árbol, sino que a veces va en forma de redes más complejas y luego tampoco tenemos muy claro, pienso yo, cuáles son esos módulos o esas unidades sujetas a selección que son las que se desplazan. Entonces, ni se están desplazando como deberían, ni son las unidades muchas veces que deberían. De hecho, el concepto de gen, cuanto más lo estudiamos, más lejos estamos de tenerlo claro. O sea, yo directamente pienso que no existe el gen. Bueno, entonces, bueno, es una labor importante. Ah, bueno, y otra cosa sobre las filogenias es que esto, bueno, es que ahora lo que se hace mucho es, una cosa que está muy de moda es hacer filogenias de varios genes con el mismo juego de especies de varios genes diferentes y dan árboles diferentes, lógicamente. Entonces, lo que hacen es, mediante un algoritmo, combinan esos árboles en uno y el resultado son auténticas barbaridades porque realmente la cosa no es tan sencilla como pensamos. Y entonces, bueno, tenemos una labor ahí de identificar esas unidades por un lado y luego ya de ver cómo esas unidades se integran para formar sistemas más complejos. Este sistema de integración lo vemos en todos los niveles de la materia viva, desde los polímeros, las células, que al final son conjuntos de otras células más pequeñas, los individuos que son conjuntos de genomas de muy diversa procedencia y todos ellos necesarios para la supervivencia, etcétera. y ya, bueno, a modo de resumen, pues decir que eso, que el principal reto ahora mismo de la biología evolutiva es acercarnos hacia modelos cada vez más predictivos y para ello pues uno de los enfoques pues es primero calcular y esto, determinar equilibrios, sistemas de equilibrios que es algo que entre otras cosas se está haciendo aquí en el CAP. Por segundo, identificar esas unidades sujetas a evolución y en concreto cómo se generan y cómo se transmiten y tercero, cómo se relacionan entre sí, incluso a nivel intragenómico, qué relaciones tienen y qué propiedades emergentes surgen de esas relaciones. Todo esto, pues integrarlo cada vez más dentro de las técnicas filogenéticas que deben evolucionar y de hecho están evolucionando desde árboles dicotómicos simples hacia redes más complejas. Y para ello tenemos que servirnos de la informática. La biología y la informática tienen que converger más incluso si cabe y tenemos que aprovechar, yo sé que hay gente que le rechina un poco, son dos campos muy diferentes, pero tenemos que aprovechar todo ese potencial y toda esa capacidad de computación creciente que está ahí. Y luego ya, si hay tiempo, pues intentar definir estos conceptos de los que hablaba antes que no es que sea necesario, podemos estar otros dos siglos sin definirlos, incluso molaría, pero yo creo que al hacer esa búsqueda se aprenden cosas y creo que una de las cosas que vamos a aprender es que estos conceptos están mal planteados desde el principio y que los niveles no son estos o no son siempre estos sino que hay otros. Bueno, y ya otra cosa muy importante también que se me olvida, descubrir vida extraterrestre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!